Hola a todas y bienvenidas un día más al canal hoy os traigo un nuevo vídeo de 7 días 7 looks que si que os encantan este tipo de vídeos así que espero que os inspire mucho que os sea de utilidad para esos días que no sabemos que ponernos antes que nada como siempre os voy a dejar por aquí abajo mi instagram para que me sigáis por allí, veiséis mis looks podamos hablar un poquito más directamente entre nosotras y os voy a decir de donde son las cosillas que luego me preguntáis la camiseta que llevo es de H&M de hora de temporada cuesta 5 euros así que está genial de precio y sobre todo lo que me gustó aparte del color que es muy bonito es el mensaje porque como sabéis hoy día 8 de marzo es el día de la mujer y es cierto que hay que reivindicar y luchar por nuestros derechos y por una sociedad justa e igualitaria todos los días del año por hoy más que nunca me apetecía ponerme esta camiseta y con este mensaje porque es verdad que hemos avanzado mucho las cosas han mejorado pero aún así ser mujer hoy en día sigue siendo ser una super heroína sobre todo en muchas culturas y países del mundo así que os deseo que paséis un feliz día de la mujer a todas que salgamos a la calle y que sigamos luchando día tras día por lo que nos merecemos antes de pasar y enseñaros los looks que sé que estáis ahí ansiosas quería hablaros de una cosa que he descubierto porque sabéis que yo soy la loca de los chollos que siempre va compartiendo con vosotras código de descuento promos, por ejemplo sabéis que soy la fanática del mango outlet y siempre os estoy ahí compartiendo los descuentos en instagram, en stories y he descubierto una app que se llama Letyshops que lo que hace es transferiros un porcentaje de lo que gastéis en las tiendas que tienen afiliadas en su app o sea está super guay tienen más de 2300 tiendas entre ellas pues Verska, Converse, Sin, Aliexpress, Booking, Telepizza o sea no solamente de ropa, de un montón de cosas y por comprar a través de su app es como que se activa un cashback, se le llama un retorno y tú compras directamente la web original, oficial de la marca pero te reembolsa un porcentaje de lo que gastes así que es una manera de ahorrar para luego este dinerillo que te reembolsa pues poder gastártelo en otra cosa más adelante con el código que os voy a dejar por aquí y en la cajita de info si os registráis ahora hasta el 31 de marzo tenéis un 15% más de cashback en las webs donde podéis haceros además si os hacéis ahora la cuenta tenéis 7 días gratis de la cuenta premium donde tiene un porcentaje más alto de cashback luego una vez que se acabe la premium tú puedes seguir pagando por ella o seguir con la app gratuita que bueno pues aún así nos da bien de bien y me parece la caña lo primero que tienes que hacer es descargaros la app de Letyshops y ahí veis todas las tiendas que tienen afiliadas hay más de 2.300 y bueno ahí os busco la de Converse para enseñaros un ejemplo de las plataformas mías de doble suela blancas que os voy a enseñar en uno de los looks del vídeo y podéis ver el porcentaje de cashback que tenéis en esa tienda tarda 3 segundos en activarse, os redirige a la web y ya podéis comprar exactamente igual que la deis en la web cuando tenéis ese iconito verde arriba es que tenéis activado el cashback así que nada yo busqué justamente pues mis Converse de doble suela blancas de piel que ya las conocéis más que de sobra y compráis exactamente porque estáis en la web de la página así que es igual que en cualquier otra web y nada una vez que ya hemos añadido al carrito hacemos la compra igual que siempre y cuando entréis en vuestro perfil de Letyshops os aparece la cantidad de dinero que habéis acumulado ahí veis el ejemplo con Converse 4.32 o con Converse en otra compra que hice lo que acumulé y ahora sí que sí, vamos a empezar con el vídeo otra vez 7 días 7 looks y nada este es el look de hoy, sábado que me voy a comer a casa de mis padres y os hace súper buen día así que nada llevo esta camiseta que es de sim que os la enseñé en un haul bueno en el último haul de hecho la verdad que me mola bastante pone mousse tan y tal no sé me gusta mucho el rollo y los colores sobre todo esta blazer que es de mango pero de hace ya dos años pero es que no me la quito es mi blazer bueno todas son mis favoritas porque me encantan todas mis blazers pero esta me gusta mucho los jeans que son de pool de rebajas y luego llevo las Converse de Leopardo porque creo que quedan así guay le dan un rollo no sé diferente el contraste así que nada este es mi look y luego me voy a poner el bolso que ya habéis visto miles de veces de Zara así rollo roquerillo roquerillo y nada ya está me voy a comer a casa de mis padres y nos vemos mañana segundo día del 7 días 7 looks hoy es domingo y nada llevo este vestido que es súper 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 guay o sea me parece una pasada de vestido la verdad aparte lleva bolsillo las mangas así abullonadas los colores la verdad que me gusta un montón bueno llevo coleta porque hace un montón de aire y este vestido de H&M ahora de nueva colección de además de la colección estudio así que en tienda creo que solamente está en Madrid y en bueno en tienda solamente en dos tiendas en España de estas así muy pro y yo lo compré online así que nada y luego llevo los botines botas tipo Martins del Pool el bolso de ayer de Zara que ya os enseñé y ya está lista así que tercer look de este vídeo hoy os he enseñado este peto bueno que ya me lo habéis visto de hecho lo saqué en el anterior 7 días 7 looks pero con diferente combinación así que nada llevo este jersey de canales de cuello alto que es azul marino y blanco es de máximo duty de rebajas el peto vaquero que ya sabéis que es de mango con la campana el bajo acampanado que la verdad es que es hiper cómodo y luego llevo las compes blancas de doble suela de piel vale así que nada ahora me pondré una chaqueta no sé la verdad cuál estoy pensando pero no tengo ni idea la verdad no sé cuál si la cazadora vaquera o a lo mejor me pongo una sudadera encima puede ser que sí y ya está bueno cuarto día de este 7 días 7 looks y nada os enseño justo antes de irme a trabajar rapidísimo llevo mi americana predilecta de mango que la tengo hace ya dos años negra básica luego llevo esta chaqueta de punto de H&M de ahora temporada de la sección de básicos que me lo pongo rollo un suéter y debajo llevo una camiseta de tirantes de estas de encaje que es de mango este collar que es de Tailandia me lo compré allí el pantalón predilecto negro que ya os he enseñado mil veces de la cremallera que es de mango outlet y los botines de tipo Dr. Martins de pool y el vestido ay el vestido yo digo yo el bolso negro este grande para trabajar y ya está este es el look de hoy así que nada que espero que os guste y nos vemos mañana bueno nuevo día y este es el look de hoy nada llevo esta camiseta que ya os enseñé en el otro 7 días 7 looks que es tipo polo pero es de canalé de punto en color salmón de H&M la blazer de mango predilecta que no me quito que es de rebajas de mango lo acabo de decir creo estos jeans que son los clásicos mam jeans de Bershka que lo tengo en otro color más clarito las converse que son de una edición que sacó limitada Bershka para converse hace dos años y ya está y ahora me voy a poner el bolso de trabajar de siempre el grande de Zara y lista así es como voy hoy bastante cómoda y ya es por la tarde porque esta mañana he salido pitando a trabajar y se me ha ido la pinza de grabaros lo siento así que ya tengo hasta la persona bajada y todo porque me voy a me iba a cambiar ya de hecho para ir más gimnasios imaginaros y dicho ostras que no graba el look así que corriendo me he puesto las zapatillas a derecha pero se las llevo sin abrochar porque ya iban las zapatillas de estar por casa así que para que veáis mi compromiso con el vídeo nada lo que llevo es esta camiseta de manga corta de H&M de ahora de los básicos que es muy mona porque el color me encanta este amarillo a mi me parece lo más y lleva aquí un corazoncito blanco y la hay en más colores la había en rosa en blanco y en negro y el corazón en otros colores y vale 5 euros así que super bien de precio y me amolo mucho el color y es que hoy aquí hace un calor brutal o sea hoy ha hecho 26 grados así que por eso voy a manga corta no porque me vuelva loca pero es que hoy hacía día total de primavera y me he puesto este cardigan que ya os he enseñado mil veces de pool de hace de año pasado que la verdad que queda super guay los pantalones estos más vistos de la historia que son de pool de rebajas y las converse que llevaba ayer así que ese ha sido mi look y nada ahora sí que sí me voy pitando a cambiarme y nos vemos mañana y nuevo look así que nada rapidísimo porque me voy pitando a trabajar y ese es el look de hoy llevo la blazer esta de Zara de hace 3 años ya de pata de gallo esta camiseta tipo polo de máximo duty que os enseñé en un haul de las rebajas que es de manga corta y es así gris con un tejido super gustoso y nada es que aquí ya hace calor o sea aquí ya estamos a 24 grados a mediodía entonces llevo siempre una manga corta porque luego me aso de calor los pantalones predilectos de mango de mango a outlet negros y también mis botines predilectos de pool así que nada este es el look por supuesto el bolso para trabajar y ya estamos listas y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho dejadme en comentarios qué tipo de vídeos os gustaría ver de aquí a esta temporada primavera-verano que ya tengo ideas pero siempre me gusta escuchar vuestras sugerencias y nada que tengáis una feliz semana y os mando un beso gigante